Fausto, ¿te gustan los personajes relacionados por trasfondo, tipo hermanos o cosas así para el inicio de la campaña? Los personajes relacionados, me encanta que hagan esas cosas porque los jugadores tienden a, cuando hacen algo de este estilo, se enfocan mucho en la parte del trasfondo, mucho en el background y describen algo. Y que hayan dos personajes con una relación previa a la aventura, familiares o amigos, lo que sea, solo ayuda al desarrollo de la misma porque... Esta es luz. Solo ayuda al desarrollo de la misma porque ya hay algo de lo que hablar, de lo que ellos pueden interactuar sobre. O incluso te da material a vos para crear historia, cuando creas algo de la familia o llevas a cabo una aventura relacionada con su apellido, hay dos jugadores a la vez en lo que se le está desarrollando el personaje, así que re bien. A mí me gusta mucho eso. En la aventura que estamos jugando ahora, Cal y Baggins, el personaje de Max y de Luke, efectivamente, son primos. Y se nota la relación que tienen como familia y cómo ellos se respaldan entre ellos por este vínculo y está genial. Cabra. ¿Cómo puede rolear un personaje que le tiene miedo al combate? Le tiene miedo a pelear, pero sin que sea inútil en la pelea. La idea es que sea una soldada novata. Y... Este es un tipo de personaje... Suelen ser interesantes porque... Sobre todo en la idea, digamos, la gente tiene que pensar que va a haber un tipo de situación en el que va a tener que levantar su espada contra otra persona. Así de sencillo, porque hay algo, un monstruo o un enemigo que te va a atacar. Y... Lo cierto es que... Vos podés tenerle miedo a pelear, y pelear igual. De hecho, es algo que... Es algo muy común entre la gente que... Bueno, de demonios de soldados o cosas por el estilo, de que, bueno, nada, estar en combate da miedo. Da muchísimo miedo. Pero si no haces nada, caes ante el enemigo, y no está bueno eso. Así que tal vez lo pude usar como inspiración. El miedo no tiene... Si bien, digamos, vos querés jugar a alguien que le tiemble la espada, eso no la va a detener de usar la parte acá. Esa puede ser una opción. También puede ser que intente detener el combate como sea antes de levantar la espada. Que... Que trate de... De tomar acciones dentro del combate que no sean ir a chocar armas contra el enemigo, sino más bien ayudar a algún aliado, proteger a algún aliado, protegerse a sí misma, entorpecer al enemigo sin atacarlo, ¿no? Tirar la arena a la cara, por ejemplo, cosas por el estilo. Porque imagino que lo que le da miedo es la tensión y el ruido y lo salvaje del intercambio de golpes. Y bueno, otra vez generar menos eso puede ser una buena opción también. Pero yo considero que todos los personajes deberían estar asustados del combate. Por más que sean guerreros, digamos, sobre todo las personas que se dedican a pelear saben cuáles son los costos de pelear. Saben que un descuido puede ser una cicatriz en la cara, o perder un ojo, o perder un amigo. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Alan Weiss. ¿Cuál es la mejor manera de adaptar armas, armaduras, objetos de otros juegos o series para jugar en mesa? ¿Algún consejo? Y va a depender del sistema que estás usando. Vamos a agarrar de idea porque es el que estábamos ahí. Generalmente lo que se recomienda es el objeto que ves en la película. El látigo de Indiana Jones, por ejemplo. La propiedad del látigo de Indiana Jones es que vos lo tirás y se agarra siempre de algún lado. Por decir algo. Ese es el efecto mágico que querés dar. Bueno, entonces agarrás ese efecto mágico y se lo pones a algún arma que el juego te permita. D&D tiene látigos, así que, pum, queda bien. Después podés hacer algo similar con los sables de luz de Star Wars. Bueno, ahí es un estoque que corta metal como si fuera manteca. Y está caliente, bueno. También podés aplicar eso y le podés hacer baño de fuego. Tenés que pensar cuál es el efecto que vos querés agarrar de ese objeto que viste en algún lado. Y tratar de traducirlo lo mejor que puedas al sistema. Y esto lo recomiendo. Hicimos un video hace poco de objetos mágicos en Wildmon. Que si bien hablamos de los objetos mágicos que trae el manual y las mecánicas que usan. También aproveché y di unos consejos sobre cómo usar objetos mágicos caseros. Así que te recomiendo entrar a ese video y leerlo. Y verlo. Que creo que está bueno. Tiene buenos consejos para tener objetos mágicos caseros. Consejos para tirarle plot twist a los jugadores y que no aparezca sacado de la manga. Un buen setup. ¿Vos querés generar... Tipo... Se saca la máscara y... ¡No! Y que todo setup se... ¡Ah! ¿Cómo puede ser? Nos traicionó. O... ¡No! No me di cuenta. Si vos querés generar ese momento. Necesitás un buen setup en la historia. Tenés que... Dar pistas. Pistas incompletas. Pistas confusas. Tenés que generar personajes. Que todos se relacionen para que el plot twist. Para cuando llegue ese momento de revelación. Los jugadores tengan la suficiente información para decir... Está buenísimo que suceda. Y no lo vi. Y ese es el momento de sorpresa que vos te digan... ¡No! Eso es lo que vos querés generar. Entonces necesitas un buen setup de información. Para que... Mientras vos lo estás explicando. Los jugadores les vayan cayendo la ficha en la cabeza. Se organice todo. Y ahí... ¡Pum! Decís... Decís... Y ahí yo dices nada. Y tiran el lápiz en la mesa. Dicen... ¡No! ¿Cómo puede ser? Yo sabía va a decir alguno. Y cosas así. Igor Medina. ¿Cuando terminen esa campaña? ¿La subirán a algún sitio para poder jugarla? Me encantaría. Por ahora... Yo estoy... Todo lo que estoy preparando lo estoy guardando. Y... Menos mal que lo estamos... Lo estamos grabando así. Lo estamos subiendo a YouTube. Por si me falta algún dato puedo entrar al video y verlo. Pero sí. Me gustaría en algún punto darles... Darles un documento de las nivelas de Nurem y... No sé. Que lo jueguen ustedes. Sería re lindo. Yo sentiría... Me sentiría súper satisfecho con eso. Y espero que lo disfruten. Santiago López Ochoa. ¿Algún consejo para un combate aéreo? Son dos situaciones. Cayendo o en monturas. No, caer es peligroso. Si alguien se está volando y le sostener las alas caer es daño de caída. No hay mucho más. El combate aéreo es un gran combate que aprovecha el terreno. Y es raro el terreno aéreo. Porque... Generalmente lo que vos te imaginás es que estamos en el cielo y no hay nada que los interrumpa. Y... Podés generar un montón de cosas que las interrumpan. Nubes espesas, llenas de agua, de lluvia, granizo, rayos. Son súper complicados pelear adentro de una tormenta. O más cerca del suelo, entre cañones y riscos. Con vientos en contra o a favor o que dan vueltas por todos lados. Yo creo que es un gran momento para aprovechar el terreno. Y el terreno da de todo. Tal vez se están peleando y hay, no sé, una bandada gigante de pájaros migrando. Y pum, se los chocan a todos. Cosa por el estilo. Hay mucho para aprovechar ahí. Así que yo trataría del terreno. Para mí lo importante es que el terreno se sienta que están volando. Porque si vos solo haces que el volar sea a una velocidad diferente a caminar. No se va a sentir que están volando. Se tiene que sentir que están volando. Ellos se tienen que dar cuenta que están volando. Juan Pablo Frey. ¿Qué tan buena idea es usar como hilo de campaña un conflicto entre dos brujos de patrones distintos que se pelean? Son brujos de pacto demoníaco y la archiada. La idea va a ser tan buena como vos la puedas aplicar. Porque yo la estoy leyendo y suena súper divertida. Yo lo que siento es que los jugadores van a ser tipo fichas de peones en el ajedrez de estos dos brujos. En realidad de estos dos patrones. Que están manipulando a estos brujos. Y estos brujos están tratando de manipular cosas para que sus jefes estén contentos. Y los jugadores van a tener que hacer cosas lo que puedan. Hasta que se den cuenta que están simplemente siendo fichas de un juego. De algo más grande. Y tal vez nunca tuvieron esta... Una real influencia en lo que estaba pasando. Simplemente estaban reaccionando a todos. Pero está buenísimo si lo podés hacer. Porque tal vez llegue a este momento. Y los jugadores se dan cuenta. Y ahí va a depender de lo que haga. Tal vez alguno diga. ¿Sabes qué? Yo no voy a participar más de esto. Y me voy. Y otro diga. Yo quiero venganza. A mí nadie me usa. Y va a tratar de buscar a los brujos. Y si puede va a ir a buscar a los patrones. Y otro va a decir. Esto estuvo re bueno. Quiero más. Ahora voy a pertenecer a la archiada. Suena divertido. Hay que ver cómo las logras. Santiago López Ochoa. Lion. ¿Es algo malicioso hacer variantes de monstruos. Para mitigar la capacidad de un miembro específico. De la parte. Ya sea porque está muy fuerte. Desvalenciar el combate. No. Para nada. De hecho. Es algo muy común. Y súper recomendable. El monstruo para mí. Es un nombre y una hoja de personaje. Y todas esas cosas son intercambiables. Si vos querés tener un trajo súper poderoso. Sacale la hoja de personaje de trajo. Y agarrala de un buhoso. O la de un kraken. Y que el nombre sea trajo. Listo. Ahí tenés un trajo súper poderoso. Lo mismo si querés un kraken súper débil. Agarrá el nombre kraken y ponerlo en una hoja de un trajo. Eso sí se puede hacer. Es súper recomendable. Es mucho más fácil que crear monstruos desde cero. Y te ayuda para estas cosas. Bueno. ¿Cómo estás? Pregunta. Un personaje es un mago viejito humano. Que estuvo un cerrado 50 años y se olvidó todo su pasado. Como DM. ¿Es mejor trabajar su pasado con el jugador? Ya que el personaje lo vaya descubriendo. ¿O lo pienso yo solo como DM y lo voy revelando en la partida? Creo que está bueno. Primero esta pregunta con el jugador. ¿Vos qué? Yo lo primero quería decirle. Tu personaje. El pasado este que se olvidó. ¿Vos sabés algo de él? O todo lo que yo haga está bien. Yo puedo ir y inventarle lo que sea. Tal vez se tuvo preso 20 años y se olvidó. Entonces. Ahí te va a decir el jugador. Ah no. Bueno. Yo en realidad creía que. Era un noble de un reino lejano. Y viajó. Comerció. Estuvo en un combate. No sorprendió. Entonces. Cháralo con él. Y fíjate hasta dónde. Él tenía pensado cosas. Porque desde ese punto en adelante. Vos podés crearlas. Perdón. Parece que me saltó una pregunta. Pero bueno. Volviendo a los encuentros lateros. Para mí están buenos. Esta es una pregunta que hizo Luciana. Que la ignoré completamente. Pero bueno. Dice León. ¿Cuál fue tu parte favorita de Nurem hasta ahora? ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Por qué no nos da punto de inspiración? ¿Por qué no le doy punto de inspiración a los jugadores? Porque me olvido. Es una de mis fallas como debe. Me olvido. Realmente me olvido. Estoy muy metido en el desarrollo de la aventura. Cuando hacen cosas estoy tratando de reaccionar acorde. Y en tiempo. Porque también estamos jugando en stream. Y quiero que salga todo bien. Y me olvido. Y la verdad que estoy falto de práctica también. Porque en la partida anterior que dirigí. No de inspiración. Porque quería que sea un poco más complicada nomás. En cuanto a la parte favorita. Hay un montón. Vamos. Doce sesiones. Es un montón. La parte. Creo que una de mis partes favoritas fue. Fueron al principio. Cuando ellos se estaban conociendo. Y tenían charlas sobre quién es quién. Iban interrogando a los diferentes posibles mecenas del viaje. Hubo. Eso estuvo re bueno. Pero creo que una de las mejores sesiones por ahora. O más lindas que tuvimos. Una fue el dungeon. El dungeon que ya tuvimos en la jungla. Ese estuvo buenísimo. Porque además. Por primera vez habíamos usado las luces dinámicas. Y quedó buenísimo el dungeon. Creo que la partida de ayer estuvo excelente. Estábamos todos súper satisfechos. Terminó la sesión. Seguimos hablando. Y seguro me estoy olvidando un montón de momentos más. Pero bueno. Mi trabajo es. Como estás siempre pensando para adelante. Me olvido de recaer un poco en lo que pasó antes. Elerok. Estuve leyendo. Asesinato en Puerta de Valdur. Una aventura de personajes nivel 1 a 3. Para qué intención. Pero no me siento. Me siento muy incómodo cuando narro aventuras de manual. ¿Algún consejo para eso? Sí. Algo que se recomienda de esto es. Las aventuras de manual. Se sienten raras. Generalmente tal vez es otro tu caso. Pero se sienten raras. Porque vos como Deme no tenés toda la libertad que generalmente tenés. Porque te marcan un camino bien marcado. Pero. Vos podés narrar una parte. Y después tomar riendas vos de la creación del resto de las cosas. No hace falta seguir siempre lo que dice la aventura. Podés vos ver para dónde va la gente. Si alguien te dice. Quiero ir en la montaña allá. Y no tenés nada en la montaña allá en el libro. Ya fue. Vamos a explorar la montaña. A ver qué sale. Así que. Yo te recomiendo ir por ese lado. Lo que sí está bueno. Empezar con partidas así creadas. Puelza. ¿Los tienen en la norma reglas caseras específicas que se puedan contar? Sí. La que me acuerdo ahora es la del crítico. Cuando alguno de los jugadores saca crítico. Vieron que se tiran los dos dados. ¿No? O se duplica el daño. A mí me gusta que se tiren los dados. Pero. Esta es una regla que le copié a Sirup DM. Que es. Uno de esos dos dados. Es automáticamente el daño máximo. Ese dado. Y después el jugador tira el segundo. Y eso se suma. Esto es porque. Tuve. Muchas veces. En las que los jugadores sacaban crítico. Tiraban los dados. Y sacaban uno. Uno. Dos. O uno. Dos. Y no se sentía que era un crítico. Y para mí el crítico. Se tiene que sentir. Tiene que ser. El momento en el que el golpe conectó. De una manera excelente. Así que por eso ahora. Hago que uno de los dos dados. Sea máximo. Y el otro. No. Y el otro se lo tiene que tirar. Pregunta. De Gunter Schrezer. Espero haberlo dicho bien. ¿Cómo harías para enganchar a gente muy prejuiciosa del rol para jugar? ¿Qué tipo de partidas usarías? D&D u otro tipo de juegos de los extrañados. Gente muy prejuiciosa. Siento que es. Es uno de esos momentos en los que. Es más fácil mostrarle lo que es el juego. Que ellos jugarlo. Porque bueno. Tienen muchos prejuicios. Está bien. Antes de sentarte a jugar. Mirá como nosotros jugamos. Y mostrále. No importa lo que estén jugando. Realmente. Lo que tienen que ver ellos es lo divertido que es. Lo bien que le está pasando el grupo. Lo mucho que se matan de risa. Interpretando. Y haciendo cosas estúpidas. Porque si. Persiguiendo al villano. Que se escape. O sufrir alguna tragedia extraña. Es una actividad extraña. Es una actividad rara jugarlo. Tampoco es para todos. Es posible que no. Incluso después de verlos entretenidos. Lo único que entiendan es que bueno. A ustedes les entretiene esto. Y después es sentarse a jugar. No sé. De nuevo. El juego. La mecánica del juego no importa. Lo importante es. Que en esa sesión la pasen bien. Como sea. Mostrarle que. Que tienen libertad. Y que. Pueden interpretarse a otra persona. Y tratar de ver el mundo. De otro par de ojos. Contra los precucios. Vos tenés que mostrarle que. Que tal vez. No están acertados. O no están cerca. O lo que ellos consideraban. Un juicio de valor correcto. Estaba mal. Vos mostrarle. Lo bien. Que le está pasando vos. Lo bien que le pasa el resto. Y ya después depende de ellos. Gracias por las preguntas. Y. Creo que nos vemos. Ah no. Para voy a repetir los anuncios. Se canceló. El. El especial de Halloween. Tenemos emotes. En nuestro canal de Twitch. Para los que quieran. Ahí verlos. Y. Nada más. Nos vemos. En el próximo DM responde. Que es. Dentro de dos semanas. Chao. A. 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 Gracias.